¡Aprende el fuego! ¡Dónde está el fuego! ¡Dónde está el fuego! ¡Aprende está el fuego! Joder! ¡Hombre, si había forma de hacerlos de kilo! ¡Hombre, si había forma de hacerlo, chicos! Eso es. Vale, acabo de darte acceso. Vale, ya se están subiendo. ¿A quién le cargamos el muerto? A los rebeldes. Ya los odian, ¿no? Pues sí. Y ellos siempre quieren atribuirse todo. Oh, y he encontrado una salida. Te envío las coordenadas. ¿Podría abrir esto? ¿Qué? ¿Estáis bien? Yo no diría que bien, bien. Pero nos estamos apañando. Tú recuerda que valdrá la pena. Con este trabajo ajustamos la balanza. Recuperaremos un trocito de una galaxia donde todo está en nuestra contra. Claro. A ver, luego hablamos, Jalen. Eso no era parte de mi plan. Eso no era parte de mi plan. Eso no era parte de mi plan. Cuidado, vienen más soldados. Sube, te acabo de abrir la puerta. No era parte de mi plan. ¿Voy por buen camino? Ajá, ya casi estás. El director Barsha no tolera el fracaso. Da igual donde haya aterrizado, su lanzadera debe de estar lista para despegar. No quiero excusas, quiero acción. Oye, te veo. Reúnete conmigo aquí abajo. ¿No había una manera más fácil? ¿Quieres algo fácil o algo seguro? Me sorprendes, Kay. Has cambiado. Mucho. Mi vida no se detuvo cuando te marchaste. Si te sirve de algo. Yo pensé que era lo mejor. Vamos, no hay más que verte. No me necesitabas. ¿Kay? Ya te he oído. ¿Cómo cagar una frase? Ah, pala. Ah, pala. Ah. Ah. Ah, pala. Ah, pala. Ah. Ah, pala. No me van a desintentar por esto, ¿verdad? ¿Qué crees que te he traído por aquí? Este lugar está totalmente automatizado. No hay nadie que nos pueda disparar. Bien, porque esto es mucho más difícil de lo que parece. Es mejor que te desintegren, niña. ¿Se te da bien? Has hecho un montón de trabajos. No he parado. Pasé a lo gordo. Así es esta vida. Vale, el tramo final. Larguémonos de aquí. ¿Sabes qué? Lo has hecho bien. El plan ha funcionado. Sí, como en los viejos tiempos. Los buenos. Uy. Vale, adelante. Por la rebelión, ¿verdad? Como si ellos pudieran hacer esto. ¿Qué? ¿Qué? Ey! ¿Por qué cambiar si no está roto? ¿Estás bien? Descuida. He visto algunas cosas... No sé en qué nos estamos metiendo. Diles lo que quieren saber. ¡Tenemos un problema! Los Zerekbesh están con el Imperio. Es Lyro, es del BSI. El Buró de Seguridad Imperial, la red de espionaje del Imperio. Tienen ojos en todos lados y dan más miedo que los soldados. Si nos descubren, no moriremos solo nosotros, sino... ¿Cuántos conocemos? Como te vayas ahora, despídete de 157 millones de créditos. Lo sabías, ¿verdad? Estarías aquí si te lo hubiera dicho. ¿Tienes miedo? Ankh, lo has perdido todo. Y con este botín empezarías de cero. ¿Y un par de millones por hacer que un eximperial desaparezca? Y las rebeliones necesitan algo más que esperanza. Sobre todo si pierden. ¿Qué? La razón por la que estamos aquí es porque has demostrado tu potencial. Has visto la cámara con tus ojos. Esta es tu oportunidad de ser libre. Sin es Lyro, ni marca de la muerte. Y sin estar siempre alerta. ¿Qué me dices, Kay? La última vez que intenté esto, vi que el punto débil de la seguridad es el hangar. Con esto, accederemos al sistema de ventilación. Las cámaras de es Lyro están tras esas puertas de energía. Es perfecto para dos hackers. En cuanto se desconecten, se activarán las torretas centinela. Aseguraré la salida por el casino. Escondeos cerca. El droide TT8L que protege la cámara será buenísimo. Yo soy mejor. La cámara tiene cerraduras de cromo. No puede hackearse. Conseguimos la caja fuerte y nos vamos. Usemos las viejas cloacas de canto. No hay mapas, pero con un transmisor podrán encontrarnos. Nd5 y yo estaremos en la plataforma con la caza estelas. Y luego, la libertad. Vale. A equilibrar la balanza. El gran final. ¿Pensabas que estaríamos tan cerca de conseguirlo? Calcule un 30% de posibilidades de que me mataran por ti. No está mal. Y un 93% de verme obligado a dispararte. Ya. Siento decepcionarte. Sí, buena. El trabajo sigue en marcha. ¿Estás lista o quieres hablar con la tripulación antes de irnos? Vale, estoy lista. ¿Qué harás con tu parte? ¿Darte un baño de aceite caliente? No me llevo nada. ¿Qué? ¡No es justo! Soy un droide con un chip de obediencia y propiedad de Jalen Brax. No tiene por qué ser así. Podríamos usar el pincho liberador de Gedick. No, Kay. Lo conseguimos. Me hago rica y tú eres libre. Todos ganamos. Basta. Soy leal a Jalen y solo a Jalen. Si te sales del plan, me veré obligado a eliminarte. No. No eres tú quien habla. No importa, Kay. Venga. No perdamos más tiempo. Ok. Estoy en medio. Ahora es cuando sabremos si los planes de Jalen son buenos. Nunca es como lo pintan en el holo, ¿verdad? Vale. En cuanto anule su seguridad, abrimos la escotilla de acceso y entramos. Ahí está la mansión. La primera parada es aquel edificio de seguridad. Desde allí no utilizaremos las defensas exteriores. Escóndete. Voy a despejar el paso hasta el edificio de seguridad. Voy contigo, Kay. Ni hablar. No podemos hacer nada de ruido. Por si acaso. Debería llamarle. Espera. ¿Qué está pasando? Ya va a empatar. Espera un segundo. ¿Habéis oído eso? Nada por aquí. No os preocupéis, tengo buena bruta. No os preocupéis. No hay problema, ya vigilo yo. Será mejor que me cerréis. Supongo que debería comprobarlo. No será nada, pero no os alejéis. Esto va mal. Ven para acá. No. 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 Nick. El edificio de seguridad es todo tuyo. Tengo el droide perfecto para derribarlo. ¡Vamos! 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 ¿Por qué no? ¡Qué orgulloso estoy del pequeño! ¡Vamos! ¡Hay que dar el golpe antes de que se entere! ¡Nos han acorralado! ¡Vamos!